El método de Harvard tiene cuatro principios y que te conviene estudiarlo, comprenderlo, porque la mejor forma de llevar adelante cualquier negociación es focalizándote en el proceso. El método de Harvard hace, da estos cuatro principios para que nos focalicemos en el proceso y te voy a ayudar con mi libro con nunca temas negociar, te voy a ayudar cómo nosotros utilizamos y nos focalizamos en el proceso para que el proceso tenga un contexto y que estemos continuamente viendo hacia dónde vamos y cómo podemos mejorar nuestro proceso. De los cuatro puntos, el primero, separar a la persona del problema y muchas veces es fácil decirlo, es más difícil hacerlo, porque qué pasa cuando la otra persona es una persona que tiene un montón de emociones, una persona que va a descargar las emociones en vos. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí te vas a sentir mal, ahí vas a empezar a complicarte y eso no nos va a ayudar. Entonces siempre tengamos presente eso, que si bien parece simple, no es tan simple, pero no es imposible y los mejores negociadores separan eso. Y cuando la persona es el problema, hay formas, hay otras formas de trabajar, otras formas de hacerle entender que nosotros no vamos a continuar en la charla. Si estas cosas siguen así y muchas veces nos pasa. Es más, no te ha pasado que te lo han hecho a vos, que te lo han dicho a vos. A mí me pasó una reunión donde era todo lo que uno decía, todo lo que el grupo nuestro decía era para ser atacado y eso está mal y hay forma de decirlo y eso es lo que hicimos. Entonces nunca nos preocupemos por eso, no se pierde tanto, pero sí nos preocupemos por no tener una respuesta clara a lo que nosotros queremos. Y no te olvides, a la persona hay que tratarla como persona, hay que empáticamente entendernos. La persona, negociamos con personas, gana a la persona con la que estés negociando. Es el agente, es el agente de la persona con la que es negociar, es la secretaria, es quien sea quien sea. Respeta al máximo, porque eso te va a ayudar a ser un mejor negociador. Siempre hay alguna u otra forma, hay una forma en que vuelve a vos cuando uno trata con respeto a todo el mundo. Es el primero. Concentrate en los intereses y no en las posiciones. ¿A qué nos referimos con eso? Hay mucha gente que no se da cuenta de que los intereses y las posiciones son distintas. Acá, en la empática y historia persuasiva, de mi libro, de Nunca temas negociados, tenemos la primera parte es comprender. ¿Y qué es lo que estamos tratando de comprender? Justamente estamos comprendiendo los intereses de la contraparte. Y quiero que la contraparte comprenda mis intereses, pero vamos despacio. Antes de que la contraparte realmente comprenda mis intereses, si vos querés ser un muy buen negociador, descubrí esto. Descubrí cuál es el problema que está teniendo y qué le duele, qué dolor está ocasionando. El problema es que no vende y el problema, el dolor es que va a tener que cerrar la empresa. El problema es que no tiene un auto y el problema es que necesita un auto para ir a trabajar y al no ir a trabajar no tiene ingresos. El problema es que la familia está muy estresada, si quiere ir a vacaciones, entonces está buscando unas vacaciones para que la familia pueda relajar y puedan tener buenas charlas. Ahí está el dolor. El dolor es lo que más nos va a ayudar a identificar si lo que nosotros tenemos le va a servir. Cuidado con eso. No trates de que todos los productos, si yo vendo vacaciones, a cualquier persona le puedo vender las vacaciones. No. A lo mejor yo vengo vacaciones en un lugar donde es muy ruidoso y ellos no quieren eso. A lo mejor al contrario. Ellos quieren un lugar donde todos vayan y cada uno haga lo que quiera y se despejen y se reúnan y se vean, pero entonces si quieren ese lugar más ruidoso, una playa, depende del dolor. Todo el mundo tiene una necesidad o varias necesidades. Todos tenemos problemas, pero no todos los problemas los queremos solucionar. Es un gran error de todos los marketineros que se creen o que todos se creen que porque yo tengo un problema y lo tengo que solucionar. Para nada. ¿Cuántos problemas tenemos que no lo solucionamos? Pensa cuántos problemas tenés vos que realmente ahora no es. Yo lo explico en mi libro. Nunca temas negociar. Explico cómo llegamos a entender, a conocer eso. Eso es lo que más te va a ayudar a descubrir esta parte. Nunca temas negociar. Una vez que nosotros entendemos la necesidad, porque la gente te da la necesidad, te explica la necesidad. La gente después, una vez que se sienten cómodos, porque utilizamos empatía para escuchar, para... Entonces, ahí empiezan a dar un poquito más y a darnos la posibilidad de comprender, ¿cierto? De que mi necesidad está trayendo ese problema. Pero acuérdense, vos y yo vamos a buscar el dolor. ¿Qué es lo que le duele? Y si no se da cuenta de que algo le va a doler. Por ejemplo, si yo sé que vos me estás hablando de que tenés que cambiar los frenos de tu auto, y si vos no te das cuenta es que lo único, que si no te los cambio ahora y no hago todo un arreglo, vas a tener problemas en el mes que viene y va a ser muy riesgoso para tu familia. Yo eso tengo que incrementarte el problema y hacerte que se transforme en un dolor. Honestamente, porque, mirá, tenés que tener mucho cuidado con esto. Entonces, muchas veces el asparto viene a tu vida y te dice algo que vos no sabías antes. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por eso, el método de Harvard, cuando el método de Harvard trabaja y nos hace entender, ¿no es cierto?, en concentrarme en los intereses y no en las posiciones. Cuando me concentro en las posiciones es porque no estoy escuchando, porque no estoy entendiendo. La empática historia persuasiva es lo contrario. Yo, voy y yo sé que yo te quiero entender, que quiero que trabajemos juntos, que la persona más importante en la negociación sos vos, los intereses más importantes para mí son los míos. Yo voy a solucionar mis intereses, pero yo tengo que escucharte como un héroe, entenderte, comprenderte, que eso me da la ventaja. Vos fíjate cuando jugás a las cartas. Si estamos jugando las cartas, voy yo y yo tengo una pastilla que me la tomo y yo puedo leerte todas tus cartas. ¿Quién gana? Gano yo. ¿Por qué? Porque sé las cartas que vos tenés. La única forma de saber las cartas del otro es escuchando, concentrándome en la necesidad, concentrándome en el problema que él tiene, concentrándome en el dolor que le está ocasionando eso. Si no, acuérdate, tenés que llamarte y decir, no, estoy haciendo mal. El tercer principio del proceso del método de Harvard es inventar opciones de mutuo beneficio. Cuando en 1977, 1980, cuando Roger Fischer, el método de Harvard viene y dice, hay que ver beneficio de mutuo acuerdo. Dicen, ¿qué? Porque antes era el que más poder tenía el que ganaba. Presiono, 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 ¿no? Entonces ellos vienen y dicen, no, al revés. Si yo te doy algo que nos da beneficio mutuo, ambos podemos, y ahí se genera sinergia. Fíjense qué interesante que es y cómo tenemos que trabajar eso. ¿Cuál es la mejor forma? Cuando yo estoy en una negociación, yo tengo que ver que acá, ¿no es cierto? En la propuesta, genero ideas, genero opciones que sean opciones de mutuo beneficio. ¿Por qué? Porque si es de mutuo beneficio, cuando yo te pido que el tema de pedir, muchas veces no nos damos cuenta, la mayoría, 90% de la gente no practica a pedir, unos grandes errores de los negociadores de hoy. Entonces, la propuesta está en que si yo tengo esas opciones de mutuo beneficio, cuando yo te doy, cuando yo te pido en la propuesta, es cuando mejor respuesta voy a tener. Voy a tener una mejor respuesta. ¿Por qué? Porque al planear eso, la segunda etapa de la negociación, la planear, comprender, planear y cerrar. Son tres etapas, comprender, planear y cerrar. La segunda etapa, donde estamos con las opciones, las opciones son como el aceite del motor. Genera que las cosas lubricadas anden más rápido, se muevan. Entonces, siempre focalízate, tratá de que lleguemos a eso, ¿no? Y el cuarto punto, el cuarto principio del método de Harvard es insistir en criterios objetivos. ¿Cuál es el problema? Que yo puedo tener una opción fantástica, que yo me la creo, pero si no es objetiva, si para mí es blanco, pero vos sabés, no, eso no es blanco, eso es crema. No, no, yo quiero que sea blanco. Si yo digo, este auto vale 20 mil, 20 mil dólares. No, este auto en este mercado vale 17 mil dólares. Mirá, acá está, ah, objetivos, ¿no es cierto? Criterios objetivos, criterios que ambos podamos decir, bueno, listo, sí, hay un censo, hay un lugar donde están los valores de los autos y este año estas millas, esto me genera este precio. Algo que sea objetivo, algo que nos ayude. La municipalidad dice tal cosa, el gobierno dice que tal a tal cosa se hace eso. O sea, que algo que sea objetivo, que nos ayude a focalizarnos y a no discutir por discutir, a no regatear por regatear, a tratar de avanzar en eso. Eso es importantísimo. Entonces, vos te das cuenta cómo estos cuatro principios del método de Harvard con la combinación de la empática, historia, persuasión, te van a ayudar muchísimo. Mirá acá, te invito a que veas otro video, aquí en el Instituto de Negociación, en YouTube, te invito a que veas otro video que te va a ayudar y este libro, si puedes conseguir este libro, dentro de este libro hay un curso, un curso que es únicamente para la gente que tiene el libro y nos juntamos todos los meses, una o dos veces, acá en el Instituto de Negociación, a través de Zoom, a discutir eso y vas a tener mil videos. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en tu vida que aprender a negociar como los mejores, como los profesionales. Entonces, acuérdate, céntrate en qué? Céntrate en solucionar el problema. ¿No es cierto? Céntrate en solucionar el problema. Céntrate en diferenciar. ¿No es cierto? Una cosa es la persona y la con la persona llevaste bien con el problema. Ambos ataquen el problema. Concéntrate en los intereses tuyos, pero escucha los intereses de la contraparte primero y fíjate cuál es el dolor, qué es lo que le duele y no te preocupes por la posición. Si ellos tienen una posición, trata de ignorarla porque decís, no, 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 estás con esa posición. Eso genera más, no, no, te van a tratar de explicar, genera algo que químicamente no es bueno entre dos personas. No haralo. Opciones de mutuo beneficio y busca criterios objetivos, criterios que ayuden a que ambos crean y sepan que están logrando algo. En toda negociación buscamos sinergia. Te invito ya mismo, pasemos a ver otro video sobre esto, sobre nunca temas negociar. Quiero mostrarte y quiero ayudarte cómo teniendo un buen proceso de negociación, como el método de Harba, la empática y historia persuasiva, te va a ayudar a mejorar todos tus acuerdos. Vamos ya a ver el vídeo.